La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia Del Pozo, ha recordado a Vox que la ley de memoria histórica hay que cumplirla y que ella no tiene capacidad para derogarla. También ha abogado por un nuevo texto consensuado por todos los grupos del Parlamento andaluz para así llegar a una ley de concordia. Del Pozo ha respondido así a las últimas declaraciones de Vox en las que condicionan su apoyo a los presupuestos andaluces si, entre otras cuestiones, no se deroga la ley de memoria histórica. La consejera ha apuntado que la actual norma entró en vigor en abril de 2017 y lo hizo siendo una ley de la mayoría parlamentaria que había en aquel momento, porque no es una ley de consenso saliendo adelante con la abstención de PP y Ciudadanos por la sensibilidad del tema y para no generar ningún tipo de conflicto.